¡Muy buenas gente! Aquí estamos en el tercer capítulo de Far Cry Primal No sé dónde lo dejamos porque hubo unos días sin jugar y la verdad que no me acuerdo Ah, sí, es verdad, es verdad Aquí vamos a por este Pues vale, pues marcamos y nos vamos a por este Como os comenté en los anteriores capítulos, cuando lleguemos a cierto punto, vale Voy a cambiar de cuenta, voy a cambiar de cuenta a mi cuenta principal Esta no es mi cuenta principal, con lo que cambiaré de cuenta Y seguiremos a partir de ahí Pero bueno, eso será dentro de un par de capítulos o así, más o menos Eh, bueno, aquí tenemos, bueno, podemos entrar ahí, pero bueno, no vamos a entrar ahora mismo Seguimos nosotros directamente a lo que es las misiones principales ¡Uh! Bajamos por aquí, eso es Tampoco vamos a hacer mucho caso a los enemigos, nada, no Pasando, pasando tranquilamente, eso es Y cogemos y ahí Vale, aquí, esta es la primera vez que domamos a... a ver, sí, sí, bueno, sí Cerramos, ya no acuerdo ni cómo se maneja Acabo de cambiar el juego, estaba grabando otra cosa y... a ver... Ah, vale, llamar al búho para... para ver dónde está el... el esto, ¿no? Ah, vale, que tengo que ir para allá, ok Ok, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, tranquilo Perfecto, ahí hay un campamento donde hay todo... bueno, han matado animales y tal, ¿no? Sí, eso es Vale Muy bien, pues vamos para el campamento Hay una habilidad del búho que está muy bien, muy bien Compraremos enseguida en cuanto tengamos habilidades, bueno, cuando lleguemos ahí, pero... Eh... que es que pueda atacar el búho a los enemigos Eso está muy bien Joder, no muere Muy bien, Sergio Es ese puto amo Bueno, a ver Madre mía Madre mía Ay, que no puedo correr, ¿es verdad? Que no puedo correr comiendo Es que, joder Es... es chungo que te quite todas las habilidades de golpe Que lo tenía todo Y claro, ahora no puedo ni... ah, sí, puedo correr con esto Vale Entonces, bueno, yo voy buscando aquí... vale Aquí tenemos flechas Vale, la lanza no se puede coger, así que... esto tampoco... Marca... vale, perfecto Seguimos por aquí Hola, jabalí, ¿qué tal estás? Ah, seguimos por aquí Muy bien Vamos a encontrar al animal A ver dónde está ¡Ey! ¿Cómo que ha abandonado...? ¿Eh? Sigue el rastro de sangre ¿Es por aquí? ¿No? Ah, vale Joder Que había... Joder, vale Que había que hacer esto antes, vale Crear el cebo Vale, los cebos se tiran Y después... Les domamos simplemente O sea, es muy... muy fácil Se tira Viene un animal corriendo Si estamos agachados Y dentro de la hierba mucho mejor Vale Se le pone ahí una marquita Eso es de domar Nos acercamos lentamente Vale Sí, y se le puso a cuadrado Ahí Muy bien Y los animales son una cosa bastante, bastante importante Bastante importante Ya veréis Toman un papel muy importante Ahora nos siguen Atacan a nuestros enemigos Distraen Buah, es que es... Es la leche Son la leche Ordenes de animales Sí, es que ya me lo sé todo Vale Vale Hay dos personas aquí Me parece Si no me... Vale, eso es... Perfecto El mata a uno Y yo a otro Muy bien Y me parece que ya está Si no me equivoco Ya se termina aquí Sí, el menú de animales Podemos coger los animales que queramos Y... Eso es Ya está Señor de las bestias completado Muy bien Vamos a curarle con carne Eso es Mira qué bonito es, eh Le podemos acariciar ahí Eh, bonito Muy bien Vale, pues vamos a... Vamos a otra misión Vamos allá Este momento Viaje rápido Sí, el viaje... Sí, es que me sé todo Vale El chamán se ha unido a tu aldea Perfecto Ya tenemos al chamán Eh... No sé si ir rápidamente aquí Venga, vamos a ir rápidamente ahí Vamos Voy rápidamente Aunque no me... No me gusta mucho la idea ahora mismo Pero bueno, da igual Voy rápidamente Para despejar esa zona Aunque sea para tener un viaje rápido más Y así... Está a 700 metros Así que vaya Podemos hablar tranquilamente De mientras Eh... La cosa La cosa es que yo guardé una partida Eh... Guardé una partida Cuando me pasé yo el juego Guardé una partida Con... Bueno Con las cosas secundarias hechas ¿Vale? Pero tengo que hacer las mismas misiones O sea, las mismas Vale, esas son misiones secundarias Esa... Ese objetivo Eh... Son... Tengo que hacer las mismas misiones Para poder cargar después La partida en mi cuenta Y que esté justo En el... En el sitio Eh... Que hemos dejado Entonces, esa es la cosa Eso sí Como tenía las habilidades desbloqueadas Bueno, no todas Pero muchas de ellas Animales desbloqueados y tal Nos facil... Nos quitará horas de... De trabajo secundario Que no... No me interesa hacer La verdad O sea, ahora Porque ya lo he hecho O sea, ya lo he hecho Por eso no me interesa hacer Por eso mismo O sea, no... No por otra cosa Sin más Y de mientras Venga, vamos a... Vámonos acercando Poco a poco Subimos por aquí Es que, bueno Al final Eh... No sé Una vez pasado el juego Volver a desbloquear Todo, todo, todo De nuevo Me parecía un poco tontería Y entonces, pues Hice eso Llegué a un punto Y dije, vale De aquí adelante Voy a hacer dos secundarias Voy a sacar todo Voy a sacar las armas Todo, bueno Todo que pueda Los animales Todas esas cosas Vale Ah, es amigo nuestro Eh... Todo que pueda Y después lo guardo Y así para YouTube Pues lo... Ya tengo conseguido Y... Y así he hecho Así que vamos por aquí Subimos un poquito por ahí A ver si... Vale, está ahí arriba Ya estamos cerca, eh Doscientos y pico ya Sé que es una caminata Bastante grande Pero... Después para acercarnos A ciertos sitios Es bastante más cómodo, eh Ya sé... Sé que es un poco coñazo De llegar ahí Pero... Vale Vamos a subir por aquí Además lo bueno de los animales Es que intimidan a otros animales Entonces si lleváis El mejor animal de todos No... Los otros animales No os van a atacar Nada Bueno, quitando a alguno en concreto Como a un mamut O lo que sea Pero... Pero vamos O sea, es una gozada Del copón Vale Ah, joder Es que gancho tampoco tengo Madre mía Vale Vamos a subir por aquí Las hogueras son las más fáciles De esto De coger De conquistar Porque simplemente Bueno, pues eso Matas a cuatro que hay ahí Y... Y listo, ¿no? Las otras son campamentos Y son un poco más chungos Mata a todos enemigos Y bla, bla, bla Perfecto Vale De noche hay más animales Y todas esas cosas Ataca, hombre Ahí estamos Vale Ahora simplemente Pues cogemos esto Esto ya vimos en el anterior capítulo Y echamos ahí Prendemos Y ya tenemos un viaje rápido más Y ahora es cómodo Porque ya podemos acceder A estos viajes rápidos Tranquilamente Esto es... Esto es lo bueno Así que nada Reclamados dos De dieciséis Vale Suficiente Ahora Ya que no tenemos nada por aquí Pues viajamos a la aldea Y seguimos con nuestras misiones Ahora si no recuerdo mal No me acuerdo exactamente Pero creo que había solo un campamento Mejorado al número dos Joder Es que ahora no me acuerdo, tío Me... Me jode Porque no me acuerdo Bien Habilidades Tenemos habilidades Esto ya hemos mejorado Vale Ahí tenemos una persona para hablar Aquí mejoraremos seguramente el campamento Las bestias responden tu orden Pronto Wenya venir A ver señor de las bestias Construir un refugio para avisar De que Wenya vive aquí Claro que sí Vale, sí Construir la aldea Mejorar la aldea Y todas esas cosas Tenemos una piedra aquí Vale Juncos Piel de ciervo Pizarra Ojo Nos falta un montón de cosas, tío Claro, yo... Vale Pizarra Juncos Vale Y la pizarra y todas las cosas Aparecerán por aquí, ¿no? Digo yo Vale Vamos a ir a hablar con el chamán también Ya de paso Me parece que el chamán es el que mejoré al máximo El primero que mejora al máximo Si no me equivoco Ahí estamos Muy bien Vale, hablamos Pero falta algo Muy bien, muy bien Pues vamos a ver Que requiere Un junco Dos pizarras Y piel de lobo O sea, lobo Y era ciervo Vale Lobo y ciervo Eso es Bien, aquí en la aldea También tenemos Creo... Sí, eso es Esto todo tenía desbloqueado Si no me equivoco Hasta aquí Sí, creo que hasta aquí tenía desbloqueado Y este no tenía desbloqueado Y este tenía mejorado al segundo Este... Joder, tendré que volver a revisar Tendré que volver a revisar Porque no... No me acuerdo la verdad Bueno, ahora cuando vayamos por el camino Iremos matando animales Iremos matando cosas Y recogiendo piezas Es lo más seguro Vale, o sea... Joder, esto tengo que mejorar sí o sí Vale O sea, que tengo que mejorar los dos sí o sí Bien Pues, por ejemplo Perro salvaje Vale, lobo Hay aquí lobos Pues vamos a... A por los lobos Sin más No... Espera, voy a coger esta... Esta de aquí Igual tiene algo Carne 2 Roca negra del norte Madera dura Hoja amarilla del norte Vale Pues sin más, ¿no? Vale Voy a crear aquí flechas Perfecto Y nada, vamos a irnos Vamos a irnos Porque aquí no podemos hacer nada Así que... Joder, está un poco lejos, eh Cabo la leche Pensaba que estaba ya un poco más cerca Claro, es que tampoco vemos en mi mapa Donde están las cosas Es que... Las ayudas, las habilidades Al final... Joder, te son de ayuda, eh No... No va en broma Vale Vamos a ver Vamos a ver Intento coger plantas A ver Vale, aquí tenemos... Bueno, pero es que es madera, tío Es que con la madera no... No hacemos nada Eh... Vamos a intentar coger todas estas que podamos ¿Dónde está? Espera un momento Está por aquí, ¿no? O sea, la bolsa la... Está por aquí, hombre ¿Dónde anda la bolsa? Ah, coño, que está aquí Vale ¿Qué tenemos por aquí? Hoja moderna Bah, hoja verde Bah, hojas Todo hojas, tío No me interesan las hojas Ahora mismo no me interesan las hojas Vale Mmm... Oh, juncos Sí, señor Vale Vamos a ir cogiendo juncos Las cabras no me importan Más juncos, ¿vale? Vamos a coger a tope de juncos Porque es que necesitamos para las dos cabañas Con lo que vamos a ir cogiendo tranquilamente La madera Ahí estamos Un par de juncos Vale Es que va uno en uno, además Después cuando mejoras Coges un montón de golpe Y eso está muy guay Porque, claro Igual Yo que sé En vez de coger un junco Pues igual coges cuatro de golpe No, o cinco Yo que sé Por poner una cifra, ¿no? Y, joder Está mucho mejor ¡Eh, lobo! Voy a... ¡No! Bueno Vamos a aprovechar Ya que estamos Vale Tengo que Tirarle a mi animal Porque Si mi animal está cerca No Se asustan los lobos Entonces Le voy a tirar Bastante para atrás Esos son cabras Nada Joder, tenía un lobo ahí, tío Que bien tenía Mira Aquí tenemos ¡Ey! ¡Ole, muy bien Muy bien Muy bien Ya tenemos aquí un lobo Lobos y ciervos, eh Carne dos Piel de lobo Eso es Vale Eh, mierda Que tenía que subir por aquí Que se me olvidó Y además Voy a entrar aquí abajo Porque igual habrá algo Aquí he visto yo Unas rocas, ¿no? Ah, aquí están Vale Buscar Madera Liso Pizarra mía Bien Espera ¿Esto es pizarra de aquí? ¿Esto de aquí? Sí, joder Pues lo vamos a coger Madre mía Que los necesitamos igualmente Vale ¿Cómo? Pedernal Si eso es pizarra Bueno, bueno Ya no sé ni lo que estoy cogiendo Vale, vamos a subir un poco para arriba Muy bien Y aquí lobos habrá Debería haber lobos aquí, eh Ey No te escapes, puto Ven aquí, coño Vale Muy bien Tenemos otra piel de lobo Vale Y creo que la aldea ya tenemos para construir La aldea A ver Vale Esta ya tenemos para construir Tenemos esa Tatada Y aquí nos falta Vale, nos falta simplemente Piel de ciervo Pues tenemos que ir a una zona Donde haya ciervos Que es aquí Eso es Aquí tenemos ciervos Sí, eso es Vamos para el otro lado Y cogemos ciervos Y listo Y ya tendremos Las piles para seguir Con las misiones Vamos allá Lo de las mejoras personales A mí por ahora no me Sin más Porque ya os digo que voy a cargar la partida Y tendré ahí todas las mejoras Así que no Vale Aquí tenemos también Voy a ir cogiendo pizarra Vale Por cierto Esto también voy a construir Ahí estamos Eso son ¿Qué son? Estos son ciervos ¡Ay! ¡Ostras! Vea salto que ha pegado ahí Me parece que son ciervos Vale ¿Dónde está el ciervo que se ha muerto? Por aquí tiene que estar A ver Ha venido por aquí Y de aquí Para abajo Y aquí está Vale Carne Pie de ciervo Eso es Vale Ahí tenemos cocodrilos Por ejemplo Aquí tenemos un ciervo especial Este rastro es de ciervo especial Vale Está escapando Está escapando Vale Mientras esté sangrando Podemos verle Así que no ¡Oh! Que viene por detrás Que viene por detrás Alguien Vale Y así cazamos Por si para después necesitamos Pues cazamos perro salvaje también ¡Perfecto! Hombre Podríamos cazar ahora todo Ya que estamos por aquí Por ejemplo Ahí tenemos O mamut No vamos a necesitar ahora mismo Igual algún ciervo más Espera Voy a coger Voy a coger esto Eso es La pizarra Eso es También voy a coger un poco de madera Muy bien Y a ver si veo algún ciervo por aquí Tranquilamente Que esté tranquilo Tranquilo No hay ni uno No me parece Vale Voy a seguir cogiendo esto Es que Ahora es importante Recolectar un poco Vale Está sangrando Bien Bien Mientras esté sangrando Se desangrará y se morirá Así que Ahí estamos Este es especial No sé qué coño es Pero es especial Vale Flecha de madera Mira Ciervo blanco raro Vale Pues vamos a volver ya directamente A lo que es Aquí Viaje rápido Perfecto Y mejoramos las dos aldeas Ya Creo que Que no necesito más Así que Mejoramos las dos aldeas Y mientras luego hacemos misiones Pues vamos cogiendo más cosas Y listo No No nos preocupamos Y ya está Vale Dejamos esto Y mejoramos ¿No? Si eso es Perfecto Mejoramos Ya veis que hemos montado ahí una cabañita Y ahora esta también nos da mejoras Con lo que está muy bien Que nos dé mejoras Viene muy muy bien Perfecto Y nos vamos también Para el otro Eso es Vámonos Pueba Mierda Ahí estamos Vamos a mejorar esto Y así ya tenemos dos cabañas Ya hechas Muy bien Picolaje casero Bien Y vamos a empezar haciendo la misión de este tío Es un poco siniestra Pero está guay Ah Espera Supuestamente ahora Debería dejarme meterme ahí Pero bueno Igual tenemos que esperar un poco Vale Pues vamos a Vamos a donde la tía esta Y empezamos con esta misión Y listo No No problemo Espera Hay que bajar abajo Vale Nos enseñará la cueva ahora Si Eso es Aquí la cueva donde se ven todo tu progreso Y todas estas cosas Vale No Y Y Y Y Y Esta es la mejora del garrote O es el garrote doble No, no, es la mejora El día siguiente Sería el día siguiente, no, el día siguiente No sé, o sea, no está mal dicho, pero sin más Bueno, habla con Saira Yo creo que vamos a dejarlo aquí en este capítulo No sé cuánto habrá durado, la verdad Tengo que tener un cronómetro, si no Vale, ahí Tengo que tener un cronómetro, si no Es que esto es un cachonde Bueno, pasamos esta cinemática y después Ah, ahora es cuando vienen Sí, 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 sí Ahora es cuando vienen Udam Shantihasa Átreno Átano Gu다 ¡Gracias por ver el video! 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 Está detrás, supongo ¿Dónde está? ¿Aquí zarzas? No lo sé, no sé dónde está Está por ahí, detrás de las zarzas supongo que está Pero bueno, da igual, vamos a ir a lo que tenemos que ir Vamos a ir ya a tope No veo nada por aquí Madera, pero madera no necesito Así que vamos a dejarlo Bien, 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 vamos bien Vamos bien, lo siguiente será reclutar ya Más gente y así tener ya Los campamentos abiertos ya Vale Aquí está el campamento No sé si ir un poco a saco O no sé qué hacer, la verdad Es bastante jodido Este primer campamento es jodido Porque no tienes apenas recursos y A ver, vamos a Primero inspeccionar todo Vale, hay más también, eh Y el último ¿Dónde está? El último que tengo que romper Uno, dos El otro estaba por aquí, ¿no? Si no recuerdo mal O tengo los tres Ah, ya están los tres marcados Coño Vale, vale Vale, sigilo Sí, bueno Vamos ahí Vale Aquí el sigilo Vale más bien de poco Espera, vamos a darle fuego a esto Con grasa animal A ver si se quema A ver, a ver Vale Uno ya está A lo mejor tenemos Subir para arriba Joder, es que antes teníamos Super bien aquí Pero es que Joder, nos hemos bajado Y Y la hemos cagado Bueno, nos hemos bajado Nos hemos caído, mejor dicho No habrá Joder No, no, no Tendremos que ir por aquí, eh No hay otra Pues bueno, por aquí No hay otra Bien, eh Tener cuidado aquí Con uno Vale, se ha dado la vuelta aquí Este Bien 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 Y el último ¿Dónde está? Ahí está, vale Mierda, he fallado Vale, dos ya está Vale, ahora la cosa es que nos vean Que nos vean y que suban para aquí arriba A ver, espera un momento O sea, no tenemos nada más por aquí para... no Coño, ¿qué hay otro? Eh, compañero, ¿qué tal estás, tío? Tranquilo, no te ofusques, tío No te ofusques Vamos para arriba, tío Que nos las lían aquí, pero bien Tranquilo, hombre Vente para aquí Vente para aquí ¡Hala! Ahí te quedas Ahora es más fácil porque han venido compañeros a ayudarnos Y está bastante guay Vale Toma, chaval Y el último El último que está por aquí Bien, 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 bien Ya está Ataque de los Udán Perfecto, completado Este era bastante... Bastante... Bonita, bonita visión Así que nada, cinemática ahora Y lo dejamos Porque se me ha alargado este capítulo Va, madre mía Es que nos ha pillado ahí el... La misión esta de por medio Y vamos Ataque de los Udán ¿Qú? ¿Qúdán guanta? Udán mari Ul Ati guayfa Apa Laiwam haya Shadja Alhu Wimjamarirx Que manía de cortar orejas Madre mía Madre mía Guayfa U În Y I 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 O 음 Acindo 뭐 may Con la edad de Ul La lucha por oros comienza Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo porque, bueno, los Wenjas perdidos Bueno, sí, ahora tenemos que encontrar a los Wenjas perdidos Que estarán por aquí, supongo Ahí estamos, a este tenemos que coger A este también tenemos que coger Bueno, iremos recolectando todos Wenja Y mejorar habilidades Ah, mira, podemos mejorar a este también Eso es, vamos a, mira, vamos a mejorarlo Bueno, no, en el siguiente capítulo ya lo mejoramos Eso es, así que nada, espero que os haya gustado Este capítulo, si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo Y nos vemos en el siguiente, adiós